Mira los chicos ahí asombrándose, que Dios me lo vendía a cada uno de todos mis amiguitos de por ahí, y saluditos a todos. Y aquí está todo el grupito. ¿Cuántos grupitos? Solo cuatro, cinco habemos. No, 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 no. Nosotros somos reconocículos también porque también los Reyes es reconocendos. Sí, porque hace su 20citas siquiera o no ahí le lo graban, ¿verdad? Sí, eso sí, gracias a Dios de que Czele es una persona chingona también lo podríamos decir así, Y pues no es una persona de que pues no, 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 no me graben. Cada quien pues sabe su privacidad también. Es cierto. Lo bueno es que él vende bien, ¿verdad? Termina todos sus 20citas. Sí, porque incluso va a vender también al instituto y a las escuelas más que todo. Y los días de domingo, como hoy está el campeonato aquí en Amartya, como pues yo, allá me la paso también, jugando a la fútbol. Allá llega. Llega él allá, sí. Y como yo siempre le compro a él, pues ya me conoce. Oye, ¿quién da? Después me dice que me está molestando. Sí, yo lo miro pasar para... Ya va a vender, don Reyes, a veces digo yo cuando lo miro pasar. Ah, le pusimos polvo. Sí, miren. Ah, tomó mis consejos entonces. Yo le decía a doña Bárbara, ese que encontró mojado, trae el tracero. Ajá. Pero era porque... Lo deja ahí y quiera o no le cae el agua. Hay que comprar una cinta negra. Ponemos de nylon negro. Y si miran, mis sentaderas muchas veces me mandan piso, por favor. Ajá. Ajá. Una obra de caridad de 50 dólares. Sí, 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 sí. Ajá. Por eso yo le dije un día a King Kong que no lo esté dejando ahí debajo del agua porque todo se moja. Sí. Con 50 dólares. Ajá. Mucho quiso también. Así sonrí también a un rey. Ajá. Ay, no. Don Reyes. Ya viene Don Reyes. Ay, de veras. Esa que te dije yo, eso es... Mamón. Ah, la verdad. Sí. Ya probó así. Ay, mango. ¿Cuál es ese chupón? ¿Cupón? ¿Cómo le dices? Bueno, ahí quiere que lo come. Sí, para el gusto de la... Mamón. 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 Mamón, yo le digo chupón. No, 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 no. ¿Qué es ese chupón? ¿Qué van a querer ustedes? Es que yo pensé que así se llama. El mamón. ¿Pero qué van a querer ustedes? Yo quiero todo. Ajá. Yo quiero un mango. Este quiero yo. Yo quiero un mamón. ¿Qué le dices? Ay, sí. ¿De todo? ¿No? ¿Chile no? Mamón. 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 Quiero mamón. Ajá. ¿Y el mamón le echa de todo también? ¿Eso? No, el mamón no. Usted. Disculpe la pregunta, ¿eh? ¿Qué pica usted? ¿Quieres un trozo mamón rey? Yo quiero un mamón. ¿Qué dices? Mamón. ¿Tienes mamón? Ah. Es porque no le levante aquí enfrente, ¿verdad? Ah. ¿Colocina no le echa? Oh, por eso. Es una mayor tiene buena chica ahí. ¿Qué creatividad pienso yo? Libera. Sí. Y por eso Quincón también le pone uno adelante de su moto. Ajá, porque a él le gusta hacer caballito. Despachale y el patrito, éste le esperamos nosotros. ¿Qué pediste? Y un mango. Un mango, ¿verdad? No, un mango entero. Ah, entero. Un mango. Está de antojo Quincón. ¿Cómo se llama? Mamón. Ah, mamón también. Ajá. Sí. ¿Y sólo así de abajo? Sí, porque sólo no le echa. No le echa. No le echa. Tendría que estar pelado. Ajá. Pero no está pelado. Cuando vendo unas casas, lo que hace la gente es que le dejo la bola y le dejo perpita. Ajá, cabal. Ajá, cabal. Ah, no, mejor no. Sí. Está pelando ahí. Está pelando ahí. Sí, está pelando ahí. Mejor todo. Sí, con todo mejor. Con todo mejor. Sí, con todo mejor. Con todo mejor. Señora Marcela también, mamón. Ajá. Mamón también. Mamón. ¿Qué le ha hecho esto? ¿De todo, no? Sí, de todo. Menos botanero, ¿no? Está rico. Jugo, sí. Jugo, sí. Sí, es cierto. Le echa un poco de picante. ¿Y guaro no le va a echar? No. Solo porque no es de corona, hombre. Yo he visto... Ahí le echa el King Kong. No, de verdad. Yo he visto en otros países que así ponen sus carretonas, ven. Tiktok lo he visto que así ponen sus carretillas, ven. Le echa guaro. Ah, sí. Le echa un poquitito de guaro. Ah, ¿verdad que sí? En el espíritu lo hacen. Pero vale ocho, se da la bolsa. A un guaro mejor me pico y me voy a las cantinas a chupar. No, de verdad. Es un malo. Viera, usted a él le llevan la carjeta de los Maimars. No, el mango, sí. Echándole un poquito de guaro, pues es que no es guaro de ese. Es de dieta. Es de whisky. Whisky. Ah, entonces sí. Saladrado. Se le echa una copita un poquitito a la boca. Sí. 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 Y así entre semana, pues no caza, digo, porque se pica la persona y mejor así fin de semana. Sí. Sí, hasta que se queda tirado uno con la caja. Caban. Se lo llevan la carreta. Ahí va el jingón todo abierto. Y ahí voy a aparecer. ¿Cómo va a aparecer? Muy bien. Buenas tardes. 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 Día a día, don Reyes, ¿verdad? Sí. Está bien. ¿Y vende bien, don Reyes? ¿Termina toda su venta? Sí, sí, gracias a Dios. Qué bueno, es una bendición. Lo bueno está que él es su propio jefe, trabaja en él mismo y pues no hay nadie que no puteje, pues. Cierto. Ajá, eso es lo bueno que... Nunca, la verdad, nunca trabajé en ninguna empresa de joven, de niños. Ajá. Porque este negocio lo empecé de 13 años. Sí, tengo más de 40 años de ser vendeor de esto. Santo Dios. Usted ha sido su propio jefe. Es uno de su jefe. Yo trabajé 32 años en la nueva. ¿32? ¿32 años? Está bien, don Reyes. Nunca, o sea, nunca me gustó trabajar así en las fincas o en algún lugar. Ajá. Porque cuando yo era pequeño en la escuela iba a vender frecos al tren cuando existía el tren a Gocales. Ajá, ya, ya. ¿Cuál es todo la línea que ven? Sí, la línea, porque todos se la robaron. Ajá, ya, ya. Y yo me pregunto, don Reyes, disculpa, ahí no se tiene el tiempo. Me pregunto cómo es que usted vino a Aar hasta acá y se mantuvo hasta acá, ve. Esa, esa, esa. ¿Qué cosa? Ava. Esto. ¿Y cómo se llama? Ava. Don Reyes, disculpe que la pregunta también. ¿Usted de dónde, o dónde nació usted? ¿De qué lugar es? De Patulúl. ¿De Patulúl? Don Reyes dice que así, sin faltar el respeto, una vez escuchamos nosotros que usted había partido este mundo. Así, don Reyes. Sí, así contaba la gente que vivía. Cuando me había accidentado. Oh, se accidentó. Me accidenté en la moto y... ¿Y sabe quién, quién, quién se tomó la idea de decir de que yo estaba muerto? Ah, no sé quién fue. Y todos, 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 todos los jabalíes, todas las colonias, supieron de que yo estaba muerto. Sí, no te escuchamos. ¿Sabe quién se tomó la idea de eso? Pero no, pero no. ¿Usted sabe que los chismes vuelan? Sí, porque así dijeron, como yo no lo miraba, pues usted falleció en ese accidente. No, no es más de un mes que no vine. Ajá, exacto. Pero golpeado sí estaba. Pero no estaban muertos. Sí, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que no pasó a mayores. Sí, ya se falla la fruta. Sí. ¿Usted es el único que vende aquí frutas? Sí, sí, por el momento, sí. Ajá, no, pues... Ya, ya es que no ha habido dosis en mi casa que venga a vender frutas también. Pues que lo bueno está que, digamos que inmigró... Esa es inmigración hacia otro punto de venta. ¿Sabes qué no? Pues allá, en Patelumia, me imagino que hay un montón de copertés, ya está. Cierto. Es normal porque es pueblo, me imagino. Ajá. Es que hay a veces también, ya se no pueden ver, hacer un subnegocio porque ya va. La envidia, la envidia. Ya es lo que está de mal. Ajá. De aquí, por lo visto, que él es el único... Sí, él es el único que anda vendiendo, ¿no? Pues está viendo a Don Reyes y te está echando ganas su trabajito, ¿verdad? Bueno, gracias, don Reyes. Sí. Para mí, pues, ha sido un gusto servirles y... Está bien, se va con cuidado. Papá, nos vemos. Igualmente. Esaña, suena también a la disponerla. Muchas gracias. Ay, no sé. Ya se fue. Así. Y se va a Filipinas, en la Matillo. Y se va a Cantón B, ¿verdad? En todos lados. Transporta él, va allí en bicicleta. Está bien, va. Muchísimas gracias, Boris, por la invitación, va. Por la invitación, va. Y que Dios se lo multiplique a usted y que Dios me lo bendiga también, ¿verdad? Y por ser buena gente con nosotros también. Así es, y adiós, que Dios me lo bendiga a cada uno. Adiós, Dios me lo bendiga. Adiós.